La decisión del gobernador Greg Abbott de fortalecer la inspección de camiones que van y vienen a México está teniendo un impacto económico negativo. El Washington Post informa que algunas compañías no han podido cumplir con sus compromisos debido a las demoras en los cruces y los comerciantes están recibiendo menos clientes. Marlene Guzmán nos informa desde Ford, Texas. Comerciantes se han visto en aprietos a consecuencia de los cierres temporales de algunos cruces fronterizos, platicando con dueños de negocios que dependen del flujo de visitantes y residentes que pasan por Progreso, Texas, nos cuentan que de los casi 40 a 50 clientes al día, solo les estaban llegando dos o tres. Fueron dos días los que nos afectó, nos tuvieron bloqueadas las entradas de los negocios, esa es la razón que nos afectó bastante, como un 90% del negocio que tenemos. El negocio de al lado también sufrió significativas pérdidas a causa de la obstrucción de camiones, a pesar de haber colocado un anuncio pidiendo que no bloquearan su entrada. Batallaban mucho para entrar, duraban, tenían que andar buscando por dónde meterse, pero y la mayoría de ellos mejor se iban. Otra problemática es la disminución de un 60% en el tráfico comercial por importantes cruces internacionales como el de Ciudad Juárez y El Paso, así como el puente entre Far y Reynosa, considerado el principal puerto de importaciones de productos agrícolas. A pesar de su reapertura, este jueves las interminables filas siguen demorando las entregas en Texas y otras partes del país. Por este puente cruzan a Estados Unidos más de 2.500 camiones al día y nos cuentan algunos transportistas, están tardando hasta una hora estas inspecciones. Hoy mi día de trabajo ya es perdido, vaya, aguanta que hoy... ¿Cuánto normalmente tardaba en la fila de aquí? Por ejemplo, yo vengo vacío, normalmente vacío, te avientas máximo una hora, máximo. Extensas revisiones que están causando serias interrupciones en las cadenas de suministro y como consecuencia un golpe a la ya de por sí frágil economía. No haber producto, el producto que ya está aquí sube de precio, entonces tenemos que comprar caro. Costos que impactarán a familias de Texas y toda la nación. Cuando ves que un producto está escaso o que ha subido de precio, lo mejor es simplemente buscar un sustituto. Y hace unos minutos el gobernador de Texas se acaba de reunir con la gobernadora María Eugenia Campos Galván. Firmaron un acuerdo en el que se compromete el gobierno de Chihuahua en reforzar las medidas de seguridad en la frontera. Y esto, en este momento, pues ya suspende esas inspecciones minuciosas que se estaban realizando y volverán a las inspecciones aleatorias como se hacía antes. Dijo también que ya tiene reunión programada con los gobernadores de Coahuila y de Tamaulipas y que tan pronto como mañana podrían suspenderse esas inspecciones. Es mi reporte en vivo desde el Valle de Texas. Marlene Guzmán. Marlene, gracias. Marlene, gracias.